Como la gente pide bugalú, el bugalú lo traigo yo Como la gente pide bugalú, el bugalú lo traigo yo Como la gente pide bugalú, el bugalú lo traigo yo ¿Cuál es el bugalú, baby? Mira, me tengo el bugalú ¿Qué es el bugalú? ¿Qué es el bugalú? Let's go, party Soy el rey del bugalú 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 El rey del bugalú Go No El rey soy yo El rey soy yo El rey soy yo El rey soy yo El rey soy yo